Hola, como os podéis imaginar, esto más que una receta es una técnica para recuperar la pizza del día anterior. Como veis, lo primero que hacemos es poner una sartén al fuego y ponemos una porción de las sobras de la pizza en la sartén. Lo dejamos hasta que empiece a tostarse la base y en ese momento añadimos un poco de agua, entre 30 y 50 mililitros. Cubrimos rápidamente y cuando ya se ha consumido ya podemos retirar. Vamos a probar. Bueno, esto sí que ha sido, bueno, no es una receta, es una técnica. Y vamos a probar a ver qué tal, a ver si la hemos devuelto a la vida o no. Bueno, como veis el queso se ha fundido, ha cogido calor del vapor de agua y entonces se ha acabado de fundir además del calor de abajo y por abajo se ha tostado con lo cual tenemos el crujiente abajo y el queso fundido por encima. Ya la vamos a probar. Os recomiendo que tengáis paciencia para que la base quede bien tostada porque el crujiente le da otra dimensión. Evidentemente no es lo mismo que recién hecha, pero le da mil vueltas al microondas. Bueno, a ver si probáis y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego.